En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, No cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al jehena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al jehena. Se dijo, El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo, que si uno repudia a su mujer, no hablando de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que hemos escuchado, hay varios temas que podríamos meditar. Por ejemplo, uno de ellos sería el matrimonio. Y sobre todo la cuestión, cuando un matrimonio es verdadero sacramento. Es decir, sabemos que un elemento esencial del matrimonio sacramental es que es indisoluble. Pero luego también se pueden estudiar caso por caso para ver si un matrimonio es sacramento. Pero lo que me gustaría resaltar el día de hoy, mejor dicho, comentar, es sobre este concepto de jehena. Es verdad que desafortunadamente ya muchas personas no hablan sobre el infierno. Esto se ha convertido en un tema tabú. Pero también las personas que están encargadas de predicar esto no tienen que meter miedo. No es como espantar a las personas al hablar sobre este tema, pero sí que es esencial. ¿Esencial para qué? Para que nos sirva de motivación a la conversión. Para que nos sirva de motivación para arrepentirnos. Para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y vivir una vida en Dios. Vivir una vida según Dios la quiere para cada uno de nosotros. Y luego también una cuestión importante en cuanto al infierno. Es que Dios no ha creado el infierno. El hombre en su libertad. Dios nos ha creado libres. Nosotros podemos y decidimos amar a Dios o rechazar el amor de Dios. Las personas que se condenarán son aquellas que se han cerrado al amor de Dios. Que han querido vivir toda su vida de espaldas a Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para evitar, para vivir, mejor dicho, de acuerdo a los mandamientos de Dios? Sobre todo, tengo que vivir y esforzarme por amar a Dios y pedir continuamente perdón. Señor, me he equivocado, te he ofendido, he cometido este error, he cometido este pecado. Pero te pido, Señor, te pido que me perdones y también pedir ayuda. Para nosotros sabemos que tenemos el sacramento de la reconciliación. Acudamos a ello, pidamos a Dios perdón por nuestros errores. El Gehenna era un valle, un valle donde se quemaban todos los desechos de la ciudad. Pero después también se convierte en el lugar donde arrojan a los malvados, donde arrojan a los impíos. Y esta palabra Gehenna siempre está paragonada con el infierno. Una vez más, no es para meternos miedo, sino sobre todo para encontrar una motivación. Y para que nosotros podamos convertirnos hacia Dios. El hombre es libre y como ser libre, elige amar a Dios o no amar a Dios. Esforcémonos, esforcémonos por amar a Dios. Porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo. Cuando pensemos también en el juicio final, tenemos que pensar que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo. Pero el hombre elige responder y amar a Dios o cerrar las puertas y vivir de espaldas a Dios. Es verdad que nosotros no podemos decir quiénes están en el infierno en cuanto a que una persona en concreto. Pero sí podemos decir que los que irán a este lugar son las personas que han muerto no en gracia de Dios y que no se han arrepentido. El infierno es un estado de sufrimiento, un estado donde no hay amor de Dios, donde está ausente el amor de Dios y la presencia de Dios. Gracias por ver el video.